¡Ya jugamos! Jueve la pelota la gente de Oriente, Hoyos. Le pone la salida por aire para que vaya Del Horte. Sale Arancibia. Del Horte. Falta sobre Del Horte. Ganarse en este caso una falta. Que Juan Carlos Sánchez alcanza a tocarlo a Del Horte. Bien cobrada la infracción y los reclamos creo que son excesivos y demás. En 43 de la primera etapa, el tiro libre es para Oriente. Mojica que le pega directo al arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol en Oriente! Sí, aunque no lo crea, Mojica le pegó directo al arco. Galarza. Buen provecho. Oriente 1. Club Incero. Mojica lo hizo. Ahora García. García con el centro al área. Está el flaco Boyero. Se giró. Boyero. Pelota en el palo. Está el empate. ¡Gol! 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 ¡Gol de Blooming! Gol de Blooming, gol de Blooming en el 23. Tras la pelota que queda sobrando, Sebastián Molina aparece. Blooming 1, Oriente 1. Dos minutos de adición. Becarano. Meleán. ¡Meleán! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Oriente! Meleán sacó un zapatazo de afuera. Y en el 45 dice que Oriente. Oriente 2. Blooming 1. Se le viene la noche al equipo celeste. Oriente prácticamente asegura la clasificación a la otra fase del campeonato. Oriente 2. Blooming 1. Verdugués. Señoras y señores, el clásico cruceño fue para Oriente que le ganó Blooming 2 a 1. Se abrazan los Ramaciuti abajo.